No le pudimos enviar un correo por él, que nos gustó a ver cómo sale Nunca lo hemos contado, pero lo bajamos a ver qué rayo Desapercibido, discreto y sin ruido, así es el amigo No tiene fachada de estar en la mafia, pero es su destino Sólo sé trabajar, dar la mano al amigo, ayudar a su gente Amistades pocas y entre ellas está la del niño Vicente No soy tan bajito, tampoco soy alto, pero soy güerito Saludo a la clica del leve y también a la del chaparrito El seis, un buen comba que limpia la obra allá en la frontera El número uno, amigos de Nerio, que no se aceleran Las paredes hablan, por eso en mis jales los hago a la sorda En enfrentamientos, gloria a una señora, allá por Sonora El número once se enfrenta a bazooka, granada y pistola Son cosas que pasan, cajes del oficio de última hora No habrá violencia, pero no se metan, oigan su instinto Mujeres hermosas, mirada que reta una super al cinto Se le ve tranquilo y seguido se empiezan cuando hay rato libre Cuenta con ponteros, claves y blindajes y huesos calibres Bastida de negro se vista la muerte cuando busca un sallo Yo también me alisto y me pinto solo para los caballos Y para chambiar o arreglar un buen jale he salido adelante Cuento con el pago y con el respaldo de los veros grandes Me voy no sin antes dejarles en claro que soy sinaloense Para ser exacto soy de Culiacán donde hay hombres valientes Tengo que estar trucha y pendiente de todo y ya me voy pa' arriba Para cuando baje al dar de parranda que no quepa duda Cuento con el pago y seguido se empiezan cuando hay rato libre